Oyes, ¿por qué no quieres jalar el Facebook? ¿Qué qué? El Facebook. ¿Por qué no quieres jalar? Ah, no sé, mamá. Pues me preguntas como que si conozco al pinche dueño de Facebook. No sé por qué no está jalando. Checa el Wi-Fi a ver si te ha prendido. Pues el aparato te ha prendido y aquí dice que tengo señal. Pues no sé, mamita. ¿Qué quieres que te diga? No, no, no sé. No sé que a lo mejor hay un outage o algo. No, te cae un mensaje. ¿Cuál pinche orange? ¿Qué es eso? Una orange no, mamá. Una outage. Yo necesito que funcione porque tengo que mandarle un mensaje a tu tía. Amá, ¿qué no entiendes? Que yo no sé cómo arreglarlo, mamá. ¿Entonces para qué chingados fuiste a la escuela? Pues porque tú me mandabas, mamá, no porque quería. Ay, sí, ay, sí. Muy obediente. Ven y arreglame. ¿Qué está, Juanita? ¿Dónde está? Ando acá en el Walmart. ¿Qué pasó? Oye, mamá, aquí llegó una señora, Doña Lucy, que te anda buscando. Ah, es la de la tanda. Dile que ando en México. Amá, aquí está la señora enfrente de mí. Te acaba de escucharlo. Tengo un speaker. ¿Para qué chingados lo pones a speaker, pendejo? Mamá, la señora te acaba de escuchar eso también. Ando en México. Doña Lucy, no tengo la tanda. Al rato se la doy. No, no te creas, mamá. Ya se había ido la señora. Llegó y preguntó por ti, pero ya sabía que era de la tanda. Ya, ya, ya se fue. Que sea la última vez que me andas asustando así, güey. Ahora no te voy a llevar nada del Dunkin' Donuts. Así que fuck you. Oye, mami. Eo. ¿Qué haces? Ah, yo como siempre, ¿qué haciéndome pendeja? ¿Qué quieres o qué? Oye, ¿tienes ida para la tienda ahorita? ¿No? ¿Por qué o qué? Es que se me antojaron unos hat cheetos, mamá. ¿Puedes ir a la tienda, please? ¿Cuáles pinches hat cheetos? Levántate la chingada y ponte y limpia el cuarto. ¿A qué te enojas? No te enojas. Más quiero hat cheetos, mamá. Mira, no esté chingando. Y cállate porque estoy viendo las noticias. Ah, bueno, hombre. Ya no me quieres. No, nunca te he querido, güey. Estás bien feo. Pues eres mi mamá. Algo te debe haber sacado, ¿no? Pues fíjate que no, porque yo te encontré en el basurero. Oye, mamita hermosa. Eo. Creo que voy a contratar a una señora que limpie la casa. Ah, pues ahí está mi comadre. Ella te limpia toda la casa por 200 dólares de la semana. No, mamá, ya encontré una señora que limpia, trapea, hace de comer. Hace todo lo que yo le diga, pero me va a cobrar como 500 dólares al día. ¿Qué, qué? Pues ella me dijo que lo que yo le diga que haga, ella lo va a hacer. No más con que le pague. Ah, chingado, chingado. ¿Pues quién es o qué? Ya te mando foto, mamá. Ahí me dices tú qué pedo. Ah, Samuel, ¿esa no limpia casa? ¿Esa es una prosti? No le digas así a esta señora decente, mamá. Estás pendejo si vas a pagarle 500 dólares a esa babosa. ¿Sabes qué? Ahorita le voy a hablar a tu esposa. Yo pensé que estabas de mi lado, pues ¿con quién estás o qué? Vas a verlo, cabrón. Ahora sí te va a llevar a la chingada. Ya, mamá, era un juego, mamá. No le digas. No, ya volví tu madre. ¡Mamí! ¡Ew! Sapo verde tuyo, sapo verde. Happy birthday, mami. Te quiero mucho. Ay, muchas gracias, mijo. ¿Dónde me vas a llevar a comer? A la madre, pero te mato, ven y me saludas. Ya me andas preguntando dónde te voy a llevar a comer. Pues sí, güey, lo más importante. A ver, ¿qué te parece? ¿Quieres ir al McDonald's? Nah, pinche McDonald's, no vale madre. Ah, ay, bueno, entonces, ¿qué quieres, mamá? Mejor unos mariscos o un chuchis. ¿Qué chingados es un chuchis, mamá? ¿El chuchis, güey? ¿El que viene con arroz y pescado crudo? El sushi, mamá, sushi. Ah, pero me entendiste. Pues a ver qué onda, mamá. Pero hoy te quería decir una cosa. Que para tu cumpleaños este año, mamá, te compuse una canción. Componte tú, pendejo. Y apura de que ya tengo hambre. No, no es chines, no.